Estamos aquí en la premier de From Prada, tú nada, estamos a punto de que las estrellas desfilen por la alfombra roja y yo les tendré los detalles. From Prada, tú nada. Rodrigo Antonio Fuentes Hidalgo de la Borbolla, Junior. Aurelia Margarita Jiménez Cisneros para servirle, joven. From Prada, tú nada, es la primera película del nuevo estudio Pantelión, formado por Televisa y Lionsgate para proveer cine al mercado hispano en los Estados Unidos. Nora, Camille Bell y su hermana Mary, Alexa Vega, viven con su padre en una lujosa mansión de Beverly Hills, pero después de la repentina muerte de su padre, sus días de ricachonas se acabaron y se ven en la necesidad de cambiarse a la casa de su tía Aurelia en un vecindario latino. Welcome to the barrio, mija. Drive, just drive. Adriana Barraza, con quien conversamos en la premiere, interpreta a la tía Aurelia. Es una mujer bien mexicana, bien luchona, pero lo que más me gusta es que tiene un sentido de humor bien agrio y una lengua muy filosa. Pero lo más importante es que usa todo esto para tratar de que sus sobrinas de verdad quieran su mexicanidad. Eso es muy importante. Ahora cuéntame ya por último, si se tratara de Prada a un traje como el que estás luciendo ahorita en este momento, que es típico una blusa mexicana, ¿qué prefieres? No, pues mi blusa, por eso me la puse. A ver, cuéntanos. Pero señores de Prada, si me quieren regalar algo, yo estaría fantásticamente feliz y lo luciría. Pero, usualmente le pondría, perdónenme, pero un chal mexicano o algo, porque aún en el Oscar, yo la verdad elegí ropa que me represente. Yo amo mi país. Y bueno, mira, este es hecha con manos mexicanas, es una blusa hecha a mano, así, con las manos de las indígenas mexicanas. Entonces, me encanta lucirlo. Pero también nos encontramos a Cuno Becker. Mi personaje se llama Rodrigo, es un chavo que conoce al personaje de Alexa en la universidad. Se enamoran y creo que hasta ahí puedo llegar, porque si no, cuento ya más de esto. No, claro que sí. Ahora, cuéntanos sobre la participación de los latinos, la incursión de los latinos en las películas en Estados Unidos. ¿Cómo ves los papeles que se tienen que interpretar? ¿No son hasta cierto punto estereotipos? Sí, de repente sí. Honestamente, las cosas que de repente, por las que se acercan a mí para interpretar, no son más que estereotipos. Entonces, es difícil encontrar papeles divertidos como este, en donde hay que hacer algo un poquito distinto, ¿no? Sí, para que vean lo que es la magia del cine, todas estas escenas que nos transportan a estos mundos contrastantes fueron filmadas en Monterrey. El 90% de la película la filmamos en Monterrey. Recreamos East L.A. y Monterrey, tuvimos un buen inversionista que quiso ayudarnos a hacer la película filmando en Monterrey y filmamos seis semanas en Monterrey. Me tienes sorprendida, porque realmente no reconocí, estuve viendo detenidamente la película, ¿en qué parte de Monterrey filmaron? A distintas zonas, hicimos desde Beverly Hills hasta East L.A., barrio, calles. Todo lo reproducimos en East L.A., en distintas calles, que no me acuerdo los nombres, pero nuestro diseñador de producción fotografió zonas de East L.A. y fue a buscar zonas similares y construimos los sets y creamos todos los murales y pintamos las casas y todo lo recreamos allá. Con tanta belleza, obviamente que cada una de las chicas tiene su galanazo, Eduard pretende a Nora. Tremenda sorpresa que me llevé con Eduard, Nicolás de Agosto, al darme cuenta su interés por el idioma español y la ciudad de Monterrey. Fue una experiencia educacional. ¿Aprendiste mucho? Sí, de español, de la cultura y las montañas en Monterrey, de Cabrito. De eso quería hablar. Yo soy de Monterrey. ¿Qué te pareció Monterrey? Cuéntame. De Monterrey, sí. ¿Usted de Monterrey? Qué bueno. Hay un pueblo muy pequeño, pero más... ¿Qué se llama el barrio antiguo? El barrio antiguo, en el centro del... El barrio antiguo, sí. Por último, mándales un mensaje a las mujeres de Monterrey. Qué bonitas, bonitas, bonitas las mujeres, sí. So, hola, hola chicas y chavas de Monterrey. Ándele, güey, ¿ok? Ándele, ándele, güey. También Wilmer Valderrama, Bruno, en la película, pretende a Mary. Increíble, te digo, una película muy especial para mí. Este personaje es muy diferente. Y te digo, cuando lo van a ver, en enero 28, lo van a poder disfrutar. Una película muy importante para nosotros. ¿Varon en Monterrey? Monterrey, México, una ciudad bellísima. Y te digo, cuando vean la película, van a ver lo hermoso que está esta ciudad también, de verdad que sí. Pero no solo el elenco de la cinta se dio cita en la premiere, también muchos otros actores latinos que se están abriendo paso en este competido mercado. Últimamente estamos aquí para apoyar a todo lo que es actores latinos, escritores latinos, todo lo que tiene que ver con el medio de entretenimiento, apoyarnos nosotros como latinos, ¿no? Con estereotipos o no, pero en medio de muchísima diversión, Nora y Mary descubren que la vida de Prada en realidad no significa nada sin el amor y la familia. From Prada to Nada. La premiere de la película, From Prada to Nada, se convirtió en toda una fiesta. Me encantó, espero que ustedes también. Yo soy Teresa Garza y esto es ChecaLaMovie.net.